La audiencia es la número 3 del 189 periodo de sesiones y es sobre el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el conflicto armado de Cauca. Doy la bienvenida a la sociedad civil que se encuentra conectada en línea, muy buenos días tengan todas y todos. Doy la bienvenida al ilustre Estado de Colombia, un placer tenerles esta mañana. Y doy la bienvenida a la experta Juliette de Rivero, que es representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Me acompañan en esta mesa la comisionada Andrea Pochac, el comisionado Christopher Vulcan, la secretaria ejecutiva Tania Renau, la secretaria ejecutiva Junta María Claudia Pulido, el relator Javier Palumno de DESCA, que está por llegar. Muy bien. Es además una ocasión muy importante porque recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está celebrando 65 años de trabajo comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias al interés y pacto común de los Estados y de las sociedades para dar vida a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana. Desde 1959, cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles, miles de personas, colectivos y pueblos han acudido a la Comisión solicitando protección, justicia y reparación. Celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco, con sus correspondientes informes, más de mil medidas cautelares otorgadas, más de 750 informes de fondo, 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la Corte Interamericana. Todo ello con las víctimas como el eje central de nuestro trabajo y de nuestra prioridad. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradeceremos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar a quien hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en la plataforma de Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de su visualización. Y también, desde luego, están disponibles para las personas que nos siguen amablemente a través de nuestros canales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes de dar la palabra a la sociedad civil, voy a decir brevemente los tiempos de la audiencia. La sociedad civil tendrá una participación hasta por 20 minutos, luego el Estado, otros 20, ahí estarán cronometrados. La persona experta en las Naciones Unidas, Julieta de Rivero, siete minutos. Y luego la Comisión Interamericana tendrá sus comentarios, sus preguntas por 20 minutos más. Cerraremos con comentarios de la sociedad civil, 10 minutos. Comentarios del Estado, 10 minutos. Y sería eso para clausurar. Muy bien, entonces, digo el objetivo de la audiencia y le damos la palabra a la sociedad civil. Esta audiencia tiene como objetivo presentar la gravedad del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes indígenas en el departamento del Cauca, a fin de realizar un llamado para la implementación de una política pública humanitaria de prevención del reclutamiento forzado. Tenemos a la sociedad civil. Buenos días. Muy buenos días, honorable comisión. Agradecemos este espacio tan importante que nos han otorgado a los pueblos indígenas del Cauca para denunciar esta problemática tan grave que nos está llevando al exterminio. Como usted acaba de indicar, el objetivo de esta audiencia principalmente es poder construir una política pública de atención a estos menores que han sido reclutados de prevención al reclutamiento y de erradicación de este flagelo con participación activa de los pueblos indígenas que traemos una propuesta para el tema. Saludamos la presencia de la delegación del Estado de Colombia y de la experta de Naciones Unidas. En esta audiencia estará con la presencia de la mayora Rosalba Velasco, consejera mayor del CRIC, el mayor Darío Campo, consejero mayor del CRIC de la zona Sactama, el tútenes Germán Valencia, autoridad tradicional de la Asociación de Cabidos Indígenas del Norte del Cauca, el compañero Alejandro Casamachín, coordinador del equipo de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz del CRIC, la compañera Angie Buitrago, coordinadora del programa de enraizamiento para la atención de los menores reclutados forzadamente del CRIC, la compañera María Eugenia Erazo, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, y quien les habla, Sofía López, directora de la Corporación Justicia y Dignidad y asesora jurídica del CRIC. En esta audiencia traemos unas peticiones específicas para el Estado de Colombia, para la Comisión Interamericana y, dada la presencia de Naciones Unidas para Naciones Unidas. Para el Estado colombiano, primero, solicitamos formalmente que el tema de reclutamiento forzado de menores indígenas sea incluido en la agenda de los diálogos de paz con los diferentes actores armados en Colombia. Segundo, instamos al Estado colombiano a designar un delegado especial del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en las mesas de diálogo de paz con los diferentes actores armados. Esto garantizará el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas del Cauca en los procesos de paz y promoverá una participación significativa y representativa de las comunidades indígenas afectadas. Exigimos la entrega inmediata de los menores indígenas reclutados forzadamente. Para ello, solicitamos que el Estado atienda todo el proceso de diálogos humanitarios con perspectiva de paz que viene realizando la organización indígena para el bienestar, la reintegración efectiva de estos menores a sus comunidades y a la sociedad en general. Cuarto, solicitamos el reconocimiento y el apoyo político y financiero a la jurisdicción especial indígena en desarrollo del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Esta medida se presenta como el único mecanismo con el que contamos en este momento fundamental para que los actores armados indígenas puedan desmovilizarse y para facilitar la entrega inmediata de los menores indígenas que han sido reclutados forzadamente, además de que puedan ser vinculados al programa de enraizamiento construido por la propia organización indígena. Quinto, instamos a la creación de un espacio interdisciplinario entre la unidad de atención para las víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación con el objetivo de garantizar la inclusión de los menores víctimas de reclutamiento forzado y sus familias en el Registro Único para las Víctimas que garantice atención humanitaria de emergencia y acceso a la administración de justicia para el restablecimiento de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la no repetición. Sexto, solicitamos al Estado de Colombia la creación de programas específicos de prevención de reclutamiento forzado, tanto para los actores armados como para las comunidades indígenas, en el marco de las agendas del proceso de la paz total. Estos programas deben ser formulados de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas y consultados con la población juvenil indígena que es víctima de este flagel. Solicitamos urgentemente al Estado de Colombia emprenda una acción militar conjunta y consultada con los pueblos indígenas para desmantelar el centro de reclutamiento forzado ubicado en el municipio de Toribío, Cauca, denunciado desde el 2023 por la Defensoría del Pueblo. Esta medida es esencial para poner fin a la violación de los derechos humanos de los menores indígenas y para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades indígenas afectadas. Perdón, un minuto nada más, si puede hablar un poco más despacio para que pueda, para aún mucho más despacio, para que puedan alcanzar la interpretación. Se lo agradecemos. Bueno, perfecto. Repito la medida séptima. Solicitamos una acción militar urgente y conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas para desmantelar el centro de reclutamiento forzado del Cauca que está ubicado en el municipio de Toribío. Esto ayudará enormemente a frenar el flagelo de reclutamiento forzado de las comunidades. Peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Solicitamos que se activen todas las medidas cautelares en donde estén involucrados menores indígenas reclutados. Para este fin, solicitamos que estas medidas cautelares que ha conseguido, que ha aperturado el sistema interamericano, que es conocimiento del sistema interamericano, sean activadas, pero que se convoque con urgencia a una reunión de trabajo con el Estado de Colombia al fin de construir rutas jurídicas, políticas efectivas para la entrega de estos menores que fueron reclutados y que son beneficiarios del sistema interamericano. Las medidas cautelares a saber son la MC 141-10, donde el menor Daniel Mosquera Dizú es beneficiario de la medida cautelar y en este momento, durante el segundo semestre del 2023, fue reclutado forzadamente justo cuando realizaba su proceso de retorno a su comunidad de origen. También solicitamos la reunión de trabajo y la activación de la medida cautelar MC 255-11, la medida cautelar del pueblo Nasa, que cubre los resguardos de Toribío, San Francisco, Tacueyo y Jambaló. La solicitud es la misma, poder sentarnos con el Estado en el marco de una reunión de trabajo para la identificación de todos los menores que han sido reclutados forzadamente y organizar una entrega de estos menores en una articulación con el Estado, la Cancillería y también con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que es quien coordina los procesos de diálogo de la paz total. Solicitamos a la Honorable Comisión hacer seguimiento especial a la solicitud de medida cautelar que se presentará como Corporación Justicia y Dignidad y como Consejo Regional Indígena del Cauca a la Honorable Comisión relacionada con los hechos de amenaza, hostigamiento y agresiones a la vida y la integridad que ha padecido todo el equipo de trabajo, de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz en todas estas gestiones de denuncia contra el reclutamiento forzado y de recuperación de los niños para que puedan retornar a casa. Solicitamos un espacio privado con la Comisión Interamericana para el mes de abril en donde nosotros podamos entregar, hacer la relación de todos los menores que han sido reclutados forzadamente con los que nosotros queremos hacer, digamos, incidencia en los procesos de diálogo de paz para que puedan ser entregados. Igualmente, a la CIDH, en este contexto nacional, solicitamos que se tengan en cuenta las denuncias presentadas por el Estado colombiano sobre el golpe de Estado judicial que estamos padeciendo. Un golpe de Estado judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la actual Fiscalía General de la Nación, agravaría el tema de la entrega a los menores reclutados porque cesaría inmediatamente los diálogos de paz. Petición especial para la ONU, ya que contamos con la presencia de la ONU, solicitamos que se garantice un espacio para el CRI y para la CIN en el próximo Foro de Pueblos Indígenas que se llevará en el mes de abril en la ciudad de Nueva York. A continuación, mis compañeros continuarán con la información. Buenos días, mi nombre es Germán Valencia, tutenaz de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Hacemos parte del Consejo Regional Indígena del Cauca. Muchas gracias por este escenario, muchas gracias a la CIDH por haber aperturado este espacio y voy a hacer lectura de unas notas donde ubicamos la necesidad de fortalecer estos espacios, la gravedad del asunto del reclutamiento de menores indígenas, la inacción del Estado colombiano en cabeza del gobierno y un poco la promoción de espacios futuros que nos permitan denunciar, pero hacer seguimiento a las medidas que posiblemente se puedan tomar desde este escenario. Reclutamiento forzado de menores indígenas del norte del Cauca. El flagelo del reclutamiento de menores constituye una grave violación a los derechos humanos y en el caso de los pueblos indígenas, un atentado directo contra la pervivencia, la integridad física, psicológica y cultural. Al ser reclutados por fuerzas armadas o grupos armados ilegales, los menores son sometidos a condiciones de violencia, explotación y abuso, privándolos de su derecho fundamental a una infancia segura, educación y desarrollo pleno. Además, este fenómeno contribuye significativamente al debilitamiento y eventual exterminio de las comunidades indígenas al interrumpir el proceso de transmisión intergeneracional de conocimientos, tradiciones y prácticas culturales. No si las niñas son la semilla que sembramos para continuar el legado de nuestros mayores y las violencias, en su contra, debilitan la cohesión social y fracturan el tejido comunitario. Es por ello que la visibilización y denuncia de esta situación ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas adquieren una importancia crucial. Su trabajo desempeña un papel fundamental en la defensa y protección de los derechos de las comunidades indígenas al poner en evidencia las violaciones perpetradas y promover la adopción de medidas concretas para prevenir el reclutamiento forzado, proteger a los menores afectados y garantizar la plena aplicación de los instrumentos de protección a los derechos de autonomía, autodeterminación y justicia indígena. Necesariamente la visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos, sus impactos en las comunidades nos debe conducir al reconocimiento y el fortalecimiento de los sistemas de gobierno y justicia propios de los pueblos, así como la implementación de estrategias específicas de prevención y protección adaptadas a sus contextos culturales y territoriales. Este es un camino para avanzar e iniciar la construcción de un futuro donde los derechos de los niños y niñas indígenas sean respetados y donde sus comunidades puedan florecer en condiciones de paz, justicia y dignidad. Es profundamente lamentable y preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo desde el mes de marzo del 2023 sobre la existencia del centro de reclutamiento forzado en el municipio de Toribío, donde residen las comunidades indígenas del proyecto NASA, beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, no se hayan tomado acciones para su desmantelamiento. Esta inacción por parte de las autoridades competentes representa una negligencia inaceptable en la protección de los derechos humanos de los menores indígenas y una falta de cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano en materia de protección de los pueblos y prevención del reclutamiento forzado. Aún más alarmante es que el seguimiento de las medidas cautelares concebidas por la Comisión no haya arrojado ningún resultado tangible ni proporcionado información relevante sobre las acciones tomadas para abordar la situación. La falta de transparencia y rendición de cuentas en este sentido pone en peligro la vida y el bienestar de los menores afectados. Actuar ahora es determinante para salvaguardar la vida de los menores NASA y con ello la pervivencia de nuestro pueblo. Es urgente concretar acciones efectivas para proteger a estos niños y niñas desmantelar el centro de reclutamiento forzado y garantizar que se respeten y protejan sus derechos humanos en cumplimiento de las medidas y las autoridades otorgadas. Es como las notas de reflexión que hemos hecho para que ustedes la conozcan y en base a eso pues revisen el tema de la crudeza del conflicto que estamos atravesando en el norte del Cauca y especialmente el flagelo del reclutamiento con nuestros niños y niñas indígenas de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muy bien, tienen todavía cuatro minutos. Si no los emplean podemos pasar a la intervención del Estado. Hasta por 20 minutos, por favor. Buenos días para todos, para todas. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los solicitantes y a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Agradezco la invitación a participar en esta audiencia que el Estado concibe como un espacio fundamental para dar continuidad al diálogo respetuoso y constructivo con la Comisión en torno al flagelo ocasionado por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas, particularmente en el Departamento del Cauca. La delegación que nos acompaña está compuesta por Lourdes Castro García, consejera presidencial para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, Astrideliana Cáceres Cárdenas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Diana Patricia Sánchez Lara, directora de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa Nacional y Tatiana María García Correa, directora de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación, quienes pondrán de presente las gestiones, el desarrollo de las políticas públicas en coordinación, prevención, atención e investigación y en general todas las acciones que como Estado estamos desarrollando para hacer frente a tan execrable conducta delictiva objeto de la presente audiencia. Conscientes de la importancia de salvaguardar la vida como centro del desarrollo de las políticas del país, Colombia apuesta por un compromiso férreo e irrestricto por garantizar, promover y fortalecer los derechos humanos. Colombia es consciente de que los niños, niñas y adolescentes son agentes sociales de cambio, dotados de intereses, capacidades y vulnerabilidades particulares, así como de necesidades de protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus derechos. ¿Puedo hablar un poco más despacio, maestra Claudia Cáceres? Por favor, un poco más despacio. Gracias. Gracias. Lamentablemente, la niñez se ha visto expuesta a la violencia generada por el conflicto y sus transformaciones. El Estado rechaza absolutamente el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como todas las formas de maltrato, explotación y violencia a las que se vean sometidos. Nuestra política de paz total es nuestra mayor apuesta para asegurar integralmente los derechos humanos de todos los colombianos, especialmente pensando en nuestras futuras generaciones. Esta política tiene como objetivo profundizar la democracia, siendo la herramienta más importante para superar el conflicto armado a través de los procesos de diálogo y acuerdos de sometimiento a la justicia con actores armados al margen de la ley. Dicho lo anterior, cedo la palabra a la señora consejera presidencial de los derechos humanos. Muchas gracias. Buenos días. Agradecemos el espacio reconociendo que compartimos las preocupaciones relacionadas con la dinámica del reclutamiento a escala nacional y en particular en el Cauca, afectando en buena medida a los menores de los pueblos indígenas. Es importante señalar que las disputas territoriales y por las rentas ilegales por parte de los diferentes grupos armados incrementan las vulnerabilidades y afectaciones a las comunidades y a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes con prácticas de reclutamiento, uso y utilización de violencia sexual. El índice de probabilidad de reclutamiento muestra que el 45% de los municipios del Cauca se sitúan en un nivel alto. 17 de estos municipios se incorporan resguardos y 5 se encuentran en una situación crítica. Corinto, Buenos Aires, Caldono, Toribío y El Tambo. Hoy, desde el Gobierno Nacional, tenemos dos desafíos para hacer frente a esta dinámica. Mejorar el seguimiento y monitoreo de estos hechos, partiendo de reconocer que existe un subregistro bajo el cual las diferentes fuentes oficiales no reflejan la realidad y complejidad de la problemática. Fortalecer la materialización de la oferta institucional nacional al apoyo concreto a los planes de prevención territoriales, locales y formulados por los pueblos étnicos, reconociéndoles su carácter de autoridades a través de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niños y adolescentes CIPRUNA, que está integrada por 22 entidades y de la cual esta consejería ejerce la Secretaría Técnica. Para hacer frente a ello, desde la consejería en el marco de las acciones para el 2024 y en cumplimiento de la política pública existente, vamos a fortalecer el apoyo a los planes de prevención con los pueblos indígenas. Hemos comenzado con el del pueblo Agua, un IPA en Nariño, incorporando el compromiso de entidades miembros de la CIPRUNA a los componentes culturales, educativos y deportivos del plan. Para el 2024, la consejería se ha propuesto una estrategia de comunicación sostenida que tiene como propósito concientizar a la sociedad sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. Ya hemos comenzado con las acciones desarrolladas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas que involucró igualmente acciones realizadas con la sociedad civil. A partir del segundo trimestre del 2024, la consejería inicia un proceso de mejoramiento, cualificación y seguimiento del monitoreo a la problemática de reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes a través de la estructuración de volentines internos trimestrales de análisis de datos e información de contexto territorial para los escenarios de alto riesgo. La Cipruna va igualmente a sesionar en las regiones con mayor índice de reclutamiento comenzando por las que pertenecen al suroccidente colombiano. Finalmente, es importante señalar que estas acciones de implementación de la política integral existente son complementarias al trabajo en el marco de las mesas de diálogo en curso con organizaciones armadas al margen de la ley. En ese orden de ideas, me permito transmitir el mensaje de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, según la cual, el cual, el protocolo de acciones específicas para el cese al fuego bilateral, temporal y nacional entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional ELN, acordado en el sexto ciclo de conversaciones realizado en Cuba y que finalizó el pasado 5 de febrero, estableció lo siguiente, no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado, conforme con el derecho internacional humanitario, incluyendo acciones de inteligencia y bélicas. De esta manera, se reitera el compromiso del Estado colombiano con la protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes y la valiosa oportunidad que se tiene con los nuevos esfuerzos para poner fin a esta violencia mediante la paz total. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Como sector defensa, somos conscientes de la gravedad de este delito cometido por los grupos armados organizados y sus capacidades para adoptar diversas estrategias destinadas al reclutamiento forzado y distintas formas de atraer a los niños, niñas y adolescentes. También nos preocupa, al igual que a las organizaciones sociales del Cauca, que motivaron esta audiencia el crecimiento del fenómeno a tal punto de convertirse en uno de los problemas sociales más dramáticos y, por tanto, de mucha preocupación por la comunidad internacional. El Ministerio de Defensa es parte activa de la institucionalidad nacional responsable de atender la problemática de reclutamiento ilícito, tal y como se señaló ya, y, por tanto, implementa la política creada para ello. Sin embargo, también contamos con una estrategia acorde con nuestra misionalidad, la cual estamos actualizando para responder al actual contexto, tal como lo describe la convocatoria de esta audiencia y, de acuerdo con las normas vigentes, incluida la reciente sentencia T-005 del 2024. La estrategia denominada Generación Futuro igualmente aporta al desarrollo de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, garantías para la vida 2022-2026. Y también, en su objetivo específico, proveer condiciones de seguridad y protección para la vida, la integridad personal y el patrimonio, con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales. La estrategia está diseñada para prevenir y contrarrestar la problemática, fortaleciendo los entornos seguros de los niños, niñas y adolescentes y promoviendo la articulación interinstitucional para intervenir de manera efectiva en la protección de sus derechos, entre ellos la CIPRUNA que ya mencionamos. La actualización de la estrategia apoyará la intervención integral y territorial del Gobierno Nacional dado que el origen de la problemática es multicausal, conflictividad social y armada, exclusión social, marginalidad y falta de oportunidades para aspirar a una vida digna, factores que van en contravía de la búsqueda de la paz total. Los resultados de esta estrategia también se verán fortalecidos con la continuidad de la política de recuperación de niños, niñas y adolescentes de los grupos armados organizados, la desvinculación de jóvenes y el acompañamiento al desmovilizado que lidera el grupo de atención al desmovilizado del Ministerio de Defensa. Esta estrategia entre el 2021 y 2023 ha logrado desvincular 601 jóvenes a nivel nacional de los cuales 131 son del Cauca y de ellos 25 pertenecen a los pueblos indígenas. A estos resultados se suman los 286 hombres y mujeres desmovilizados y sometidos a la justicia de manera individual durante el mismo periodo, de los cuales 35 fueron en el Cauca y 7 pertenecían a los pueblos indígenas. La totalidad de ellos ingresaron a los grupos armados siendo menores de edad, pues 68 fueron vinculados en un rango de edad hasta los 14 años, mientras 218 estaban entre los 15 y 17 años cuando se vincularon. Por otra parte, el Ministerio de Defensa está comprometido con la declaración de escuelas seguras firmada por el Gobierno Nacional en noviembre del 2023 y participa activamente en su implementación. Con el compromiso inequívoco de proteger, defender y garantizar la vida y dignidad de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional destinarán lo mejor de sus capacidades, estrategias y talento humano para implementar la política de prevención contra el reclutamiento forzado. Y por último, tomamos atenta nota de las peticiones que hoy nos hacen los peticionarios y las pasaremos por escrito a la CIDH. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Astrid Cáceres del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un saludo a los mayores del CRI que nos acompañan y a los comisionados. El Gobierno colombiano reconoce que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes constituye una violación flagrante de los derechos humanos. Es una práctica atroz y en el caso de Colombia es una tragedia que ha generado un gran impacto en varias generaciones y ha dejado huellas imborrables en la forma como se ha construido nuestra sociedad. Lamentablemente, este fenómeno persiste en el marco del conflicto armado que aún vive el país y tiene mayor impacto en la niñez y la adolescencia campesina, indígena y afrocolombiana, generando daños en la pervivencia de las culturas y perpetuando ciclos de violencia, discriminación, segregación y desigualdad. Comprendiendo el impacto diferencial que el reclutamiento produce en los niños y niñas indígenas, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha desarrollado tres acciones estratégicas para lograr una transformación en los territorios indígenas, permitiendo construir las condiciones para la prevención del reclutamiento y la atención a la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto armado. Estas tres acciones parten de comprender que solamente con la colaboración directa de las comunidades podremos tener una respuesta articulada como país y como Estado. La primera acción permite reconocer las circunstancias emocionales, sociales, políticas y económicas de las familias de los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados. Esta comprensión de lo que pasa antes del reclutamiento, durante y posteriormente en el proceso de desvinculación, forma parte de un estudio conjunto desarrollado con UNICEF que ha permitido identificar factores que determinan que el reclutamiento termine siendo una opción para muchos adolescentes naturalizando acciones violatorias de los derechos humanos. El estudio Caracterización de Niñas Desvinculadas de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley 2013 y 2022 trabajó con 2.181 registros de niños, niñas y adolescentes desvinculados. En ese estudio se identificó que el 37.3 de los casos atendidos se autorreconocen como parte de un grupo étnico y de estos el 23.0.2 corresponden a comunidades indígenas. Lo anterior reveló un aumento de 10 puntos porcentuales en la participación de niños y niñas indígenas con respecto a un estudio anterior. Los casos estudiados son casos de participantes del Programa de Atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Reclutamiento en el que desde 1999 hasta el 2023 el Instituto ha atendido un total de 7.544 niños, niñas y adolescentes 180 para el año 2021 220 en el año 2022 y 213 en el año 2023. Este programa continúa su desarrollo y se mantiene en el país con aliados estratégicos de la sociedad civil para la atención y restitución de derechos de la niñez víctima del reclutamiento. Una segunda acción determinante durante este gobierno se realizó durante el año 2023 en donde el Instituto adelantó y desarrolló con la Mesa Permanente de Concertación Nacional Indígena MPC y la Comisión Nacional de Mujer Indígena las acciones para materializar lo que se ha denominado el Acuerdo A025. Este acuerdo busca la implementación de la línea de política para la prevención de reclutamiento uso, utilización y prevención de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes acorde a la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Para ello se desarrollaron convenios con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Masonía Colombiana OPIAC, Gobierno Mayor, Confederación Indígena Tairona, la Organización Nacional Indígena de Colombia y Autoridades Indígenas de Colombia AICO, impactando con acciones de prevención y caracterización de factores de riesgo en 15 departamentos. Este trabajo en construcción conjunta permitió acciones colectivas para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes indígenas desde las comunidades que la estaban viviendo. En el mismo sentido, el gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adelanta actualmente en trabajo conjunto con UNICEF el diálogo interinstitucional solicitado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, para el desarrollo de la propuesta Enraizando Nuestras Semillas para la Defensa de la Vida y la Armonía del Tejido Familiar, Comunitario y Territorial, propuesta para la atención de las desarmonías por reclutamiento forzado de la niñez y la adolescencia en el conflicto armado en el Cauca. Una vez terminados estos diálogos se dará inicio al convenio de trabajo conjunto que permita configurar un escenario de restablecimiento de derechos con el énfasis cultural que han pedido las comunidades. Por último, el Instituto viene desarrollando en los territorios con mayor injerencia de actores armados una estrategia de prevención del reclutamiento y desarrollo de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes. Esta estrategia denominada Atrapa Sueños tiene como objetivo lograr que las esperanzas de niños y niñas no se pierdan y que sus sueños de un proyecto de vida marquen el camino de oportunidades. La estrategia permite acercar oportunidades culturales, artísticas, científicas, ambientales, deportivas y lúdicas como herramientas para la promoción de sus derechos, logrando la identificación de riesgos o amenazas, la prevención de vulneraciones, la consolidación de sus sentidos de vida y la construcción de paz. Para el 2023, con el surgimiento de la estrategia, se logró vincular a 48.210 niños y niñas y adolescentes en todo el país. De ellos, 1.700 eran niños y niñas del Cauca. Para finalizar, queremos enfatizar primero que para este gobierno y en particular para el Instituto... Perdón que la interrumpa, tenemos dos minutos y puede hablar más despacio, por favor. Y luego... Gracias. Para finalizar, queremos enfatizar primero que para este gobierno y en particular para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es imperante continuar avanzando de mano de las comunidades indígenas en sus territorios para lograr hacer acciones de prevención del reclutamiento y atención a la desvinculación. Segundo, que es imperante que todo el trabajo colectivo de gobierno siga enfocando sus esfuerzos en lograr que el reclutamiento de niños y niñas, así como su uso y utilización en acciones delictivas, sea un eje central de las negociaciones de la paz total, como se ha solicitado de manera reiterada en las mesas de diálogo. Y tercero, que esperamos que la comunidad internacional con sus múltiples instancias acompañe este pedido para que por fin el círculo del conflicto armado en Colombia se cierre con las nuevas generaciones y tengamos una generación para la vida y para la paz como lo hemos consagrado en nuestro plan de desarrollo denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Muchas gracias. Gracias. Señores comisionados, peticionarios y demás presentes, soy Tatiana García, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. Voy a hacer una muy breve y creo que seguimos en la réplica. Frente al objeto de la audiencia que nos convoca, es importante señalar que la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo preceptuado en la Constitución Política de Colombia, tiene a cargo la acción penal del Estado y participa en el diseño de la política criminal del Estado. En ese marco, la entidad ha reconocido las particularidades del Departamento del Cauca y como parte de ello, ha diseñado estrategias de investigación con enfoque étnico y territorial para pueblos y comunidades indígenas. Aunado a lo anterior, la Dirección Seccional de Fiscalías del Cauca ha contribuido a la articulación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, destacando un fiscal que goza de confianza de las comunidades indígenas y en el mencionado del departamento. Está muy, si quieres, cierre un mensaje muy cortito y muy breve. Yo creo que seguimos en la réplica porque ya… Sí, estamos… Seguimos en la réplica más bien. Sí, mejor. Gracias, comisionado. Vamos ahora a tener la intervención de Juliet de Rivero que está ya aquí con nosotros, espero, que es representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Está en línea? Sí. Muy buenos días. ¿No te escuchamos? No, ¿hay algún problema ahí con la conexión? No se le escucha. Señorita Juliet, si puede enviarnos un contacto donde podamos llamarle. Sí, lo tenemos. A ver. Creemos que es su micrófono que no está configurado en su dispositivo. Si tiene unos audífonos a los que pueda acceder rápidamente. Ahí le escuchamos. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, ya con los audífonos. Perfectamente. Perdónenme, disculpen por eso. Siete minutos. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a las comisionadas, a los comisionados, al relator para Colombia, a las autoridades del Estado, a las autoridades de pueblos indígenas y a todas las personas representantes de la sociedad civil que están presentes en esta audiencia. Y agradezco a la Comisión Interamericana por su invitación a participar. Desde el 2018, ONU Derechos Humanos ha expresado de forma reiterada nuestra preocupación por la situación que viven los pueblos indígenas en el Cauca en el marco de un recrudecimiento de la violencia y del conflicto armado interno. Los homicidios y en particular los homicidios de autoridades de pueblos indígenas, el reclutamiento infantil y el uso de niños y niñas indígenas, las agresiones contra el gobierno propio y los sistemas de justicia propios ponen en grave riesgo supervivencia física y cultural. El número de casos conocidos por nuestra oficina relativos al reclutamiento y utilización de niños y niñas de pueblos indígenas del Cauca ha seguido aumentando desde el 2018, a pesar de que los casos que logramos documentar y verificar en realidad son solo una pequeña muestra del universo completo de casos que existen y que no son presentados a instancias internacionales, organismos internacionales por inaccesibilidad, por miedo o incluso por desconfianza. Durante el 2023, nuestra oficina verificó graves violaciones de derechos humanos contra 28 niños y niñas en el marco del conflicto armado en el Cauca. Del total de casos verificados, 24 víctimas fueron reclutadas, utilizadas o usadas por grupos armados no estatales, lo que representa un aumento respecto al año 2022 cuando habíamos documentado y verificado nueve casos. Dos tercios de los casos de reclutamiento verificados en el Cauca en 2023 corresponden a víctimas pertenecientes a pueblos étnicos, especialmente del pueblo indígena Nasa, y los casos de reclutamiento documentados por la oficina en Cauca representan el 18% del total de los casos documentados en el país. Según los datos de Shawala Kiwe, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, solo en el norte del Departamento del Cauca en el 2023 se identificaron 153 casos de niños y niñas indígenas reclutados o utilizados. Según información que hemos recibido, los grupos armados no estatales aprovechan situaciones de vulnerabilidad de estos niños. Las víctimas enfrentan graves dificultades de acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, además de la coerción, además de la fuerza, los métodos de reclutamiento que emplean estos grupos son la persuasión, el engaño, la manipulación emocional, esta última en particular contra niñas y adolescentes colocándolas en un alto riesgo de violencia sexual. Una vez dentro del grupo armado las condiciones de vida suelen ser muy duras y adversas para las víctimas que reportan haber sufrido castigos y amenazas. Al menos cinco de las víctimas de los casos que nosotros documentamos fueron asesinadas y una más sufrió una mutilación durante su vinculación con el grupo armado. En el caso particular del departamento del Cauca, nueve de las 24 víctimas de conocimiento de la oficina fueron recuperadas y eso en su mayoría gracias a la acción de las familias y de las autoridades indígenas. Ello pone de manifiesto la necesidad de seguir fortaleciendo el gobierno propio de los pueblos y sus estrategias propias de prevención y protección de la niñez, así como incorporar enfoques diferenciales en las rutas institucionales de protección y de prevención. Tras el fin de la situación de reclutamiento, los niños, las niñas y adolescentes y sus núcleos familiares siguen sufriendo múltiples violencias y afectaciones. En el Cauca varios niños y adolescentes recibieron amenazas por parte de grupos armados a los que pertenecieron o por otros distintos, lo que les fuerza a desplazarse junto con sus familias. El temor a las represalias es precisamente uno de los factores que dificulta la activación de las rutas institucionales. Quisiera destacar cuatro medidas que podrían mejorar la situación de las niñas, de los niños y adolescentes en el Departamento del Cauca. Primero, llamamos a las partes en los procesos de negociación de paz a incluir de forma prioritaria los derechos de las niñas y los niños en los protocolos de cese de fuego y a liberar sin ninguna condición reintegrar formalmente y restablecer los derechos de las niñas y niños reclutados por grupos armados. El artículo 4 del protocolo facultativo de la Convención de Derechos de Niños relativo a la participación de los niños en los conflictos armados del que Colombia es Estado parte prohíbe a los grupos armados de distintas fuerzas armadas de un Estado a reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años obligando a los Estados partes a adoptar todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y utilización. Segundo, instamos al gobierno reforzar la implementación de su política para la prevención y reclutamiento y la utilización y la violencia sexual contra la niñez del Cipruna asignando tanto mejores recursos tanto humanos como financieros. Tercero, instamos al Estado a tomar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento de las estrategias propias de prevención y protección del reclutamiento y utilización de niños y niñas indígenas de los propios pueblos. Es necesario fortalecer la coordinación interinstitucional y los procesos de concertación con los beneficiarios de las medidas cautelares existentes y dar cumplimiento prioritario a la sentencia de la Corte Constitucional T0-16. Por último, diseñar y reforzar mecanismos institucionales de reacción y búsqueda una vez sucedido el reclutamiento fortaleciendo y articulándose con iniciativas comunitarias particularmente con las rutas autónomas de prevención y protección de los pueblos étnicos del Cauca. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias Rubén de Rivero. Vamos a ahora a la intervención de la Comisión Interamericana. Tiene la palabra el comisionado Aipulcan si quiere comentar algo o preguntar. Thank you Chair and good morning everyone and I'd like to welcome the members of the delegation and to the representatives in Colombia. Thank you very much for all of the information presented. I have a couple of questions both for the civil society and members of the state and starting with civil society you indicated in the beginning of your presentation that the Attorney General has been making it more difficult in this process of handing over and demobilization can you expand a bit on that and explain what you mean by this allegation that they're making it more difficult as well from the association of I think municipal governments it was said repeatedly that the precautionary measures granted haven't led to any tangible results I'm wondering if you could perhaps briefly highlight some of the measures that you think are in dire need perhaps of attention that might have been you know overlooked for the state thank you very much for all of the information that you've presented particularly I'm curious about a number of things some of them might require detailed information perhaps but I think the executive secretary or the president might advise you as to how you can submit this in writing later but I'm interested in starting with there are a number of organizations or agencies of the state who are represented here I'm curious as to whether there is some centralized agency of the state that might be coordinating these efforts in response focusing specifically on this problem of forced recruitment and if there is or is not is there some means of tracking your successes you've indicated that there are lots of measures being planned and I suppose ongoing is there some database or some process that's tracking your successes so far and if so can you share with us the figures of this demobilization and what's been achieved so far in the course of your presentation as well I heard the figure of in terms of demobilization some 600,000 children who were brought before the magistrate can you clarify for me please whether this process of bringing them before the magistrate whether this is a penal process is it purely a penal process a criminal process or does it include for this 600,000 if I heard correctly whether this includes social rehabilitation programs and reintegration programs and finally from the representative from the Institute for Family you I think highlighted and many others as well that a significant proportion of this problem is coming or is occurring among ethnic groups indigenous peoples as we've been hearing but as well afros and ethnic groups I'm curious as to whether in all of these agencies your different representations here whether members of these communities themselves the Afros the indigenous peoples of the Cauca region and so on whether they are represented in these state agencies that are responding to the problem and if they are or are not are there opportunities for them to participate in the development of the policies and the programs responding to this problem I'm particularly referencing here the request of the civil society that they sit down with you I'm just curious as to what opportunities there are for that thank you very much thank you la comisionada Andrea Pochak si muchas gracias saludo a la voz solicitantes de la audiencia y a la delegación del ilustre estado de Colombia saludo la delegación femenina exclusivamente femenina y puede ser un buen mensaje un buen augurio para encontrar más soluciones a un problema que todos reconocen como existente y que las soluciones no están llegando sabemos de los enormes esfuerzos que está emprendiendo el gobierno de Colombia para asegurar la paz total las dificultades para llevar adelante los diálogos con los grupos armados intransigentes y el boicot que se está impulsando desde algunos sectores políticos de Colombia por eso saludamos el compromiso por la paz total saludamos el compromiso de profundizar la democracia el compromiso explícito por los derechos humanos y de los niños y niñas en particular y también saludamos el reconocimiento del flagelo del reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes ahora lo que se expone en esta audiencia lo que todos están reconociendo reclama medidas más enérgicas para poner fin a la violación de derechos humanos de niños niñas y adolescentes fundamentalmente indígenas está bien el compromiso están bien las propuestas hay que apurarse la situación es urgente en 2022 se hizo público el informe final de la comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición que reconoce miles de niños y niñas reclutadas la comisión interamericana ha reivindicado ese informe como muy importante en su informe anual del 2022 por eso la pregunta es qué medidas se han tomado para abordar esos hallazgos y recomendaciones en materia de reclutamiento forzado de niños y niñas desde entonces qué hizo el Estado concretamente tras las denuncias de la Defensoría del Pueblo respecto al centro de reclutamiento forzado en el municipio de Toribio queremos saber cuáles son los obstáculos concretos que ustedes advierten por qué no se puede prevenir por qué sigue aumentando la cantidad de niños y niñas por qué a pesar de este enorme compromiso que ustedes exponen el FIAGELO sigue existiendo cuéntenos los obstáculos reales tal vez podemos ayudarlos por qué es inviable o por qué sería viable la articulación con las estrategias propias de prevención y recuperación de niños que están planteando las comunidades y a la Fiscalía General aprovechando que todavía tiene unos minutos queremos recibir información concreta sobre las investigaciones penales en curso no sólo sobre los protocolos sino sobre las investigaciones penales y sobre los resultados concretos de esas investigaciones estos son graves violaciones de derechos humanos merecen responsabilidades penales y queremos conocerlas y finalmente la Comisión Interamericana va a auspiciar siempre el diálogo hay predisposición de las comunidades y del gobierno el diálogo lo tienen que llevar adelante en Colombia no es necesario reuniones de trabajo con la Comisión Interamericana más allá de que nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar pero están dadas las condiciones para que existan mesas de trabajo de articulación y por supuesto vamos a estar dando seguimiento a esta temática durante la próxima visita en LOCO en el mes de abril muchas gracias gracias comisionada Pochac yo quisiera pues saludar este esfuerzo que están haciendo desde el Estado colombiano para aproximarse a esta grave problemática la Comisión Interamericana como ya se dijo ha estado con mucha insistencia en el tema desde el informe de país de 2013 desde el informe anual de 2021 identificó que en el Cauca Chocó Nariño y Valle del Cauca Antioquía y Norte de Santander los hechos de violencia están particularmente conectados con la actuación de grupos armados no estatales y especialmente en el reclutamiento de niñas niños y adolescentes tenemos esta visita en LOCO próximamente en abril y tendremos una participación importante también en el Cauca y para entender este fenómeno poderlo evidenciar recibir información además de lo que nos han transitado ahora mi pregunta tiene que ver puntualmente con el tema de la articulación entre las entidades del Estado como ya se dijo que no sean esfuerzos aislados y entender el papel de la Defensoría ¿qué está haciendo la Defensoría? ¿por qué no está aquí la Defensoría? es un tema que me parece relevante muy bien no sé si alguien de la Secretaría Ejecutiva la Secretaría Ejecutiva Tania Renan muchas gracias comisionado y muy buenos días a todas las que están al frente y a todos los que están atrás una foto histórica y buenos días a la Sociedad Civil yo quisiera preguntarle a la compañera a los compañeros que están en la pantalla sobre ustedes han referido a las medias cautelares han referido afectaciones diferenciadas a personas campesinas la Comisión Interamericana emitió un comunicado de prensa en septiembre de 2023 preocupada por la violencia que estaba ocurriendo en la zona pacífico de Colombia y hay un párrafo el comunicado de prensa que da algunos elementos diferenciados sobre las afectaciones hacia las mujeres y a las niñas y yo quisiera saber si la compañera y los compañeros nos pueden dar algunos elementos de información sobre si desde su perspectiva y su experiencia en el terreno hay afectaciones distintas para las niñas y para las mujeres que están en el reclutamiento forzado yo me gustaría escucharles de viva voz esta esta reflexión gracias comisionado gracias secretaria muchas gracias presidente de la sala bueno un saludo a las organizaciones de la sociedad civil a los líderes de las comunidades indígenas y a la alta representación del estado exactamente estamos trabajando ahora en la preparación de la visita que va a tener lugar del 15 al 19 de abril y como dijo el relator de país este es un tema que es central de la visita y se planea poder ir directamente a Cauca y tener relación directa con las comunidades indígenas particularmente del pueblo nasa para mí tomamos nota de las solicitudes con las que inició la representante de los solicitantes de la audiencia y este hacía énfasis en la designación de representantes de CRIC en las mesas de negociación dentro del marco de la paz total yo quisiera preguntar cuáles serían esas iniciativas específicas que los líderes tienen de participación y cuál sería la meta concreta que respecto del fenómeno del reclutamiento se perseguiría con ello también preguntar sobre el tema de la inclusión de niños y niñas en el registro único y adolescentes en el registro único de víctimas poder entender qué obstáculos se han dado hasta ahora que no han podido ser registradas y el efecto que esto tiene en los subregistros que se habían marcado durante la audiencia y finalmente tratar de entender un poco más la complejidad de la que se hablaba aquí por parte de las representantes del estado sobre el fenómeno y las 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 diferentes modalidades que existen y si pudieran detallar un poco más cuál es la situación en la práctica que ustedes como comunidades indígenas se ven abocados en el día a día eso sería de mi parte muchísimas gracias 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 secretaria marcado pulido el relator desca muchas gracias comisionado caballero vicepresidente de la comisión un agradecimiento a las organizaciones por la presentación también a las autoridades del estado por la presentación tan clara y dando cuenta de la importancia de esta temática y el reconocimiento de la problemática sobre sobre este sobre este particular yo no quiero extenderme demasiado solo hacer una una referencia en mi calidad de relator sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales de esta comisión en relación a la a la importancia de considerar no únicamente la vulneración que el reclutamiento forzado implica para los derechos humanos de niños niñas y adolescentes dentro de los cuales hay muchos derechos económicos sociales culturales y ambientales sino también las condiciones de vulneración de estos derechos que hacen posible el fenómeno del reclutamiento forzado puesto que estos grupos se aprovechan de la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades para poder desarrollar estas estrategias de reclutamiento por lo tanto el fortalecimiento y la presencia del Estado en las comunidades afectadas más allá de un foco específico vinculado al fenómeno del reclutamiento debe tener en cuenta en términos generales la necesidad de programas específicos para ofrecer garantías viables a los jóvenes protección y garantía de los derechos económicos sociales y culturales en sentido amplio ese aspecto que tiene que ver con políticas de desarrollo social que tiene que ver con políticas de promoción de la juventud y de la infancia creo que es un aspecto fundamental que debe ser considerado en toda estrategia estoy seguro que así lo están considerando y que seguramente no hicieron un énfasis específico en la temática por lo corto de los tiempos pero de todas maneras me interesaba poner un énfasis especial en la relevancia de este tipo de políticas de garantías de derechos políticas sociales de servicios públicos de calidad que garanticen DESCA en los territorios muchas gracias 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 relator vamos a ir concluyendo tienen la sociedad civil tiene 10 minutos más 4 que había acumulado en la participación anterior podemos empezar muchísimas gracias vamos a hacer una pequeña intervención la cifra de niños y niñas y adolescentes reclutados durante el 2023 fue de 205 frente a las propuestas que hace la organización indígena nosotros si celebramos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si ha escuchado a la organización indígena y en este momento hay avances de quien no hemos sido escuchados de la oficina del alto comisionado para la paz frente a la propuesta de justicia especial indígena para la paz para lograr la entrega de los niños y solicitamos que uno de los acuerdos de esta reunión sea consolidar esa propuesta igualmente no hay en este tema un tratamiento especial por parte de la unidad de víctimas para la inclusión de los niños víctimas o de sus familiares en el registro único de víctimas y esta inclusión y de hecho el acceso a la administración de justicia se imposibilita por la situación de amenaza que le sigue al reclutamiento y la situación de desplazamiento forzado en que se ven los familiares de las víctimas le damos la palabra a la comunidad muchas gracias hola buenos días para todos saludarlos a todas las a todos los participantes yo quiero ¿me escuchan? sí sí la escucha puede hablar bueno saludarlos desde Caldono Cauca territorio ancestral de Sata Maquihue en Caldono Cauca somos del pueblo Nasa perteneciente al Consejo Regional Indígena del Cauca pensaría que desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia la comunidad indígena guardamos la esperanza de la armonía y de la paz que hablábamos en ese entonces pero que en el tema en los últimos años se complicó el conflicto armado en nuestros territorios creo que eso es un exterminio físico cultural que hoy nos afecta y que el tema más complejo es la el reclutamiento de nuestros jóvenes y niñas como lo preguntó la doctora y claro que hay una violencia en contra de nuestras mujeres en caso de las personas jóvenes hoy pertenecientes a los diferentes grupos armados pensaría que las acciones deben ser concretas con las comunidades indígenas no es importante hablar de cifras pero que lastimosamente esas cifras no están llegando con algo claro en nuestras comunidades y quizás por eso hoy includece el conflicto armado en nuestros territorios nosotros sí pedimos a a todas las entidades y en caso de este la comisión que nos alertemos nosotros hemos dicho que estamos en alerta máxima por el tema de las masacres a nuestros jóvenes a nuestros líderes a nuestros mayores ancestrales incluso a autoridades en su ejercicio el tema de narcotrafic en crudece en nuestros territorios y esa situación hace que haya un conflicto armado entre dos grupos guerrilleros llamados guerrilleros y que hablan del tema revolucionario entonces sí nos preocupa esa situación en nuestros territorios y ojalá ojalá que se coordine de todas las sabidurías desde el territorio con el gobierno nacional entonces nosotros si pedimos esa visita a la comisión interamericana de derechos humanos para que realmente vean la situación urgente a nuestros territorios indígenas todas maneras muchas gracias por la oportunidad y agradecer un saludo de resistencia y hermandad y gracias a la CIDH por permitirnos este gran espacio Alejandro Casamachín coordinador del proceso de diálogos humanitarios humanitarios para la vida con perspectiva de paz y nacional más que dar cifras que son lamentables precarias en el marco de derechos humanos tenemos propuestas en el marco de construir y cambiar y ayudar a construir la paz integral y total en el país desde la educación especial indígena hemos habilitado en el marco de una resolución un proceso que hemos llamado diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz igual tiene tres momentos uno en el marco humanitario ayudar a desescalar el conflicto sacar los niños y niñas de la guerra y buscar los desaparecidos caídos en combate ajusticiados por los actores armados tres salvaguardar la vida de los líderes autoridades comuneros y comuneras y otros que han sido perfilados por los diferentes actores armados para asesinar y en el marco político la incidencia que tenemos como consejo regional en el cauca cric en la construcción de paz en las mesas del estado mayor central de las FARC y del ELN ahí necesitamos hablar sobre las causas estructurales ya no sobre las sobre las consecuencias sino sobre las causas estructurales que para nosotros son fundamentales y estratégicas tocarlas y conversarlas en ese sentido hemos propuesto un documento que llamamos apuestas de paz del cric nacional en la mesa del estado mayor central de las FARC y en el marco de justicia queremos habilitar desde la jurisdicción especial indígena el mecanismo de construcción de paz para alcanzar esa paz integral y pues que nos ayude de alguna manera al restablecimiento de derechos de los niños y niñas pero también a la reincorporación en futuros procesos que ojalá se puedan firmar y en ese sentido de esto tiene conocimiento el alto comisionado de paz en cabeza de hoy Oti Patiño antes Danilo Rueda pero también del ministerio de justicia en eso queremos ser enfáticos nosotros además de sufrir los flagelos de la guerra tenemos apuestas y rutas de construcción de paz por eso la ruta de enraizamiento tiene que ver con un gesto de una hoja de ruta que ha planteado el estado mayor central de las FARC de entregar los niños y niñas menores de 15 años hacia abajo al proceso de diálogos humanitarios del CRIC por eso estamos articulando ese ejercicio y yo quiero manifestar esto aquí porque nosotros como CRIC estamos dialogando estamos haciendo exploración estamos haciendo acercamiento directo con los actores armados sabemos que en Colombia la paz sigue centralizada pero desde el ejercicio la función especial indígena como gobiernos como autoridades tradicionales propias que conocía en el marco constitucional internacional nos hemos autofacultado ese derecho de ayudar a construir la paz en Colombia así que quería complementar y decirle hoy al gobierno que está ahí a la CIDH a la ONU a la Fiscalía que estamos siguiendo unas hojas de ruta con los actores armados que pues son fruto de todo ese diálogo en el marco de nuestra autonomía que estamos siguiendo por eso hablamos de sacar los niños y niñas de la guerra entonces nos estamos preparando con el tema enraizamiento que conoce bien ha dicho la directora de Bienestar Familiar que por supuesto saludamos ese acercamiento esa atención que ellos nos han brindado pero así por una llamamos la atención conocieron de esta ruta y no nos han prestado atención entonces así como otras acciones del gobierno nacional cada vez se agudiza el conflicto en nuestros territorios y en eso queremos mantener la alerta y saludamos esa voluntad de la 6DH venir en el mes de abril muchas gracias muchas gracias si no hay nadie más de la sociedad civil va a hablar la consejera mayor del CRI perfecto bueno buenos días saludar este espacio supremamente importante para nosotros como consejo regional indígena del Cauca CRI de la mano de los compañeros autoridades de Sattama Kiwe y de la Sinchanguala Kiwe porque en estos dos territorios junto a otros territorios en el Cauca es donde mayor se ha agudizado el conflicto armado y sobre todo la situación de reclutamiento de nuestros niños niñas y jóvenes en relación a este a este ejercicio es muy importante reiterar como consejo regional indígena del Cauca CRI la apuesta en la construcción de paz como bien ya lo mencionó el compañero Alejandro venimos trabajando de tiempo atrás una propuesta de paz para el país no solo para el movimiento indígena sino para el país y si queremos que se generen las condiciones para que nuestra voz nuestra palabra sea escuchada en los diferentes escenarios que el gobierno está construyendo en relación a avanzar con la paz en Colombia no podemos volver a repetir la historia del proceso con las FARC en donde la sociedad civil fue la última que tuvo la palabra y sobre todo los pueblos indígenas que entramos a último momento en el capítulo étnico y que realmente no ha logrado pues sortear las situaciones que se dan en territorio por eso insistimos y solicitamos a la CIDH también un poco que puedan intervenir o que puedan dar una palabra en relación a la importancia de la voz de los pueblos indígenas que somos quienes sufrimos a diario las situaciones de agudización del conflicto armado y en este caso específico del reclutamiento de nuestros niños niñas y menores como ustedes pudieron escuchar nosotros tenemos una propuesta que se ha venido caminando desde el ejercicio con el alto comisionado también con el bienestar familiar también con las Naciones Unidas en relación a una propuesta desde el sentir desde la raíz desde el ejercicio organizativo para la atención a nuestros niños y niñas ha sido difícil en algunos momentos que el gobierno escuche estas propuestas pero agradecemos porque últimamente ese esfuerzo se va consolidando nos van permitiendo escucharla y sobre todo estamos haciendo ejercicios de articulación para que la propuesta realmente se pueda llevar a cabo creemos que es de esa manera como se construye desde las necesidades que están en los territorios desde los sentires y las afectaciones que solo las comunidades que están en territorio están viviendo y en eso también solicitamos mayor apertura a las diferentes entidades de gobierno para que nos escuchen y que construyan con nosotros no construir desde el escritorio para las comunidades porque eso ha venido haciendo así y no ha funcionado entonces solicitamos de manera muy respetuosa que sí consideren la palabra de las organizaciones la palabra del movimiento indígena del Cauca para que podamos un poco acompañar los diferentes escenarios de igual manera las autoridades indígenas en el territorio han orientado para que nosotros seamos partícipes de los diferentes espacios por eso la propuesta de diálogos humanitarios para la vida con perspectiva de paz es un proceso que venimos caminando de largo aliento y que vamos a seguir caminando porque esa ha sido también la forma de ayudar a salvaguardar la vida de muchos en el territorio eso quisiera decir de manera concreta saludar la venida para el mes de abril creo que es supremamente importante que ustedes de primera mano puedan estar y ojalá puedan llegar a ese territorio y puedan verificar realmente la realidad de lo que estamos viviendo aquí día a día tenemos de cuatro a cinco casos que atendemos diario en relación al reclutamiento de las niñas los niños y los jóvenes asesinatos de mayores mayoras autoridades las amenazas que no paran que son constantes pero que a pesar de todo eso el consejo regional indígena el cauca le sigue apostando a la construcción de paz y no nos cansaremos de hacerlo hasta que realmente en este país podamos vivir en armonía y en equilibrio no solo los pueblos indígenas sino toda Colombia muchísimas gracias muchas gracias vamos ahora a dar la palabra nuevamente hasta por diez minutos al estado no sé la fiscal la fiscalía tenía ahí un tema pendiente ¿verdad? gracias comisionado continúo como les estaba comentando la fiscalía general de la nación asumió como prioritarios casos estructurales sobre reclutamiento ilícito y uso de menores para la comisión de delitos en la actualidad se adelantan las investigaciones con miras a focalizar esfuerzos y recursos institucionales para judicializar los máximos responsables de los grupos armados que ejercen control en las zonas en ese sentido la respuesta institucional frente al reclutamiento ilícito involucra un reclutamiento de caracterización del territorio un poco más despacio el contexto temporal las víctimas de la conducta punible y la organización criminal producto de la estrategia de investigación en la actualidad se encuentran en etapas avanzadas de judicialización alrededor de mil quinientos reclutamientos en temporalidades que abarcan las últimas dos décadas siendo los máximos responsables el ejército de liberación nacional ELN y sus frentes de guerra integrantes del GAO clan del golfo integrantes del GAO los caparros al igual que los comandantes actuales de los grupos residuales de las desmovilizadas FARC y los cabecillas excluidos o que se apartaron del proceso de paz de manera particular en el departamento del cauca es importante resaltar la grave afectación a los niños niñas y adolescentes que en el 2023 representó alrededor del 50% del total de los casos de todo el país y que el fenómeno se extiende en toda la región pacífica que además de cauca comprende a chocó valle del cauca y nariño y se proyecta hacia los departamentos del huila putumayo y caquetá todos ellos suman en conjunto más del 80% de los casos de reclutamiento ilícito y uso de menores en el departamento del cauca entre 2021 y el 31 de diciembre de 2023 por reclutamiento ilícito tenemos cuatro investigaciones abiertas en 2021 cuyas víctimas son menores indígenas 45 noticias criminales abiertas en 2022 de las cuales 12 víctimas son menores indígenas 205 noticias criminales abiertas en 2023 de las cuales 85 de las víctimas son menores indígenas y en lo corrido de 2024 tenemos ya 38 noticias criminales con 12 víctimas indígenas menores ya se dan cuenta la importancia del tema frente al delito de uso de menores para cometer delitos adelantamos en la actualidad 33 investigaciones de las cuales 19 han sido esclarecidas es importante que tengamos presente el fenómeno de reclutamiento no ha sido abordado solamente por casos en particular por la complejidad del fenómeno debe ser analizado en una situación de contexto integral lo cual implica conocer las estructuras criminales desde su accionar contra otras poblaciones de gran importancia como los defensores de derechos humanos líderes sociales y firmantes de paz de esa manera posterior a la firma del acuerdo de paz en 2016 se creó al interior de la fiscalía en la unidad especial de investigación dependencia que investiga las afectaciones a las poblaciones antes mencionadas la cual lidera proyectos investigativos en el departamento del cauca que han permitido impactar y debilitar a los grupos armados presentes en la zona arrojando los siguientes resultados el proyecto de disidencias FARC estado mayor central bloque Jacobo Arenas columna móvil Dagoberto Ramos 44 investigaciones asociadas y conexadas con un avance hacia el esclarecimiento del 89% proyecto de disidencias FARC estado mayor central bloque Jacobo Arenas columna móvil Jaime Martínez 38 casos asociados y conexados con avance investigativo hacia el esclarecimiento del 73% disidencias FARC estado mayor central bloque Jacobo Arenas frente Carlos Patiño 20 casos asociados y conexados contando con avance investigativo hacia el esclarecimiento del 90% ELN frente de guerra suroccidental José María Bercerra 3 casos asociados y conexados con avance investigativo hacia el esclarecimiento del 100% todos estos datos podemos compartirlos de manera detallada por escrito pero lo que es importante mencionar acá es que la investigación no se hace de manera aislada sino en contexto el fenómeno no es solamente el reclutamiento sino los demás delitos que están involucrados en la zona y pues ya compartiremos más información en detalle muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias por todos los aportes las intervenciones las preguntas es poco tiempo muchas preguntas inquietudes intentaré resolver la mayor parte en cinco puntos uno la complejidad de la dinámica de reclutamiento uso utilización y violencia sexual que lo preguntaron varios de los comisionados la respuesta en términos de articulación interinstitucional a través de la cipruna lo referido a las mesas de negociaciones de paz lo referido a las medidas cautelares y como quinto lo referido a la respuesta judicial que fue otra de las preguntas de los honorables comisionados en relación al primer punto pues como se dijo el problema del reclutamiento obedece unas causas estructurales muy arraigadas y complejas en términos de garantías de derechos de niños niñas y adolescentes entonces no solo vemos la problemática en términos de las dinámicas del conflicto armado interno sino esas condiciones estructurales de falta de garantías a los derechos de los niños niñas y adolescentes en ese sentido pues las vulnerabilidades socioeconómicas de nuestros menores hacen que los grupos armados ilegales se vuelvan una opción atractiva dentro de su proyecto de vida y por supuesto pues las complejas dinámicas de reconfiguración del conflicto que trajo la no adecuada implementación del acuerdo de paz y esa geometría variable que tenemos ahora las dinámicas de conflicto en el territorio hace muy complejo mucho más complejo el problema además con todas las variables de lo que es reclutamiento propiamente de hecho a uso y utilización donde el uso y utilización también se da por vías tercerizadas con bandas criminales que hace mucho más complejo el vínculo directamente con las organizaciones armadas y aquellas que están sentadas en mesas de negociación eso como para dar un brochazo a las preguntas en relación al primer punto la respuesta interinstitucional a través de la cipruna la cipruna es como se dice un espacio de articulación de 22 entidades cada una de esas entidades tiene su oferta institucional para dar respuesta a través de programas y estrategias a la situación del reclutamiento lo que yo planteaba es que queremos darle la vuelta por esa complejidad territorial a que sea la oferta sectorial hacer una oferta de la cipruna más centrado en los contextos territoriales específicos y por ejemplo en diálogo con las autoridades indígenas donde estén vinculados pueblos indígenas en reconocimiento de esas autoridades es decir que quiero decir con esto que podamos llegar como cipruna con una estrategia más territorial que sectorial articulando toda esa oferta institucional para fortalecer los programas concretos de prevención vean sea diseñados por los entes territoriales o por las autoridades indígenas ese es el vuelco que estamos intentando dar en la concepción de la cipruna tercero lo referido a a los temas de paz como lo mencioné en mi intervención hay un anuncio importante en temas de reclutamiento en la mesa de negociación con el ELN decir que este tema del DIH y particularmente la vinculación de los menores está presente en todas las mesas de negociación en curso y particularmente en la mesa con la LMC que empieza próximamente en marzo otro ciclo de negociaciones el tema de la desvinculación de menores de 15 años está muy presente hay que también destacar que en la delegación del gobierno con estas negociaciones está Feliciano Valencia un importante dirigente indígena del Cauca lo otro referido las otras preguntas en cuanto a las propuestas al alto comisionado presentadas por el CRIP así como lo referido al registro de víctimas daremos respuesta por escrito cuarto en relación a las medidas cautelares decir que se hace un seguimiento riguroso desde la Cancillería a las medidas cautelares en agosto del 2023 se hizo la última reunión de seguimiento y concertación con el CRIP en relación a las medidas cautelares que vinculan a esta organización indígena y decir igualmente pues también que hay los espacios propios para el seguimiento particular de las medidas cautelares en el marco de la Comisión Interamericana y que lo que tiene que ver con las responsabilidades de la Consejería en el marco de la CIPRUNA en estas medidas cautelares se dio la asistencia técnica a los 35 municipios del del Cauca que se solicitaba en esas medidas cautelares en relación a el quinto punto el tratamiento judicial a los menores cuando son desvinculados que era otra pregunta quiero decir que ante todo el Estado reconoce a los menores desvinculados como víctimas y eso creo que es muy importante decirlo y en respuesta a eso por tanto existe un sistema de responsabilidad penal especial para menores y adolescentes que podemos ampliar la información también por escrito en relación a fortalecer tenemos que concluir ya ya cierro en relación a fortalecer la jurisdicción especial indígena decir que se está en ello el ministerio a través del ministerio de justicia existen unos programas especiales que podemos ampliar la información también para el fortalecimiento y el fortalecimiento también del relacionamiento entre la justicia especial indígena y la justicia ordinaria muchas gracias gracias a ustedes con esto terminamos estamos por concluida la audiencia agradecemos los insumos que nos ha transitado la sociedad civil el Estado y seguimos seguimos hacia el 15 de abril con Estado Colombiano gracias gracias